Yo creo que cuando hablamos de seguridad informática hablamos de un tema que todo mundo debería de utilizar. La seguridad de la información como tal es un elemento base para poder llegar a mantener nuestra información privada, para poder llegar a permitir que lo que nosotros estamos haciendo en Internet tenga derechos y obligaciones. Cuando hablamos de seguridad en Internet hay una frase que a mí me encanta, que dice que el único sistema totalmente seguro es aquel que está apagado o desconectado en una caja fuerte de titanio. Encerrado en un búnker de concreto y rodeado por gas venenoso y por guardias muy armados y muy bien pagados y aún así no apostaría mi vida por él. Es una frase de Eugene Spafford que ejemplifica perfectamente lo que está sucediendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar el riesgo, lograr que alguien no pueda llegar a aprovechar esa información, que alguien pueda llegar a evitar que controle una computadora y muchas cosas más que están sucediendo hoy. Yo creo que hay que entender la justa dimensión de lo que está sucediendo cuando estamos hablando de ciberataques, ciberinteligencia, ciberespionaje. Por ejemplo, lo último que hemos estado viendo acerca de Irán siendo atacado por un gusano realizado por Estados Unidos e Israel, lo que está buscando es poder llegar a ubicar cierto software que se utiliza específicamente en plantas nucleares, lo cual estamos viendo que es ciberespionaje o ciberinteligencia como tal. Para que exista una ciberguerra se necesitan dos, alguien que ataque, alguien que reciba el ataque y que estén peleando entre sí por llegar a tener el control. ¿A dónde podemos llegar? Es lo que Estados Unidos, por ejemplo, tiene miedo, el de que alguien pueda llegar a atacar la infraestructura crítica del país. ¿Qué pasaría si atacan, por ejemplo, los ductos de gas, la infraestructura tecnológica que controla los ductos de gas, que podría llegar a afectar no solo a las personas que tienen acceso a Internet, sino prácticamente a todos? Yo creo que el tema de países como los latinoamericanos es un tema que necesitamos voltear a ver. Si bien nosotros sabemos que muchas veces estamos detrás de los países que están generando tecnología, que están invirtiendo en este tipo de cosas, veamos casos como, por ejemplo, China, Estados Unidos, donde tienen áreas especializadas que se dedican precisamente a los ataques, a los contraataques. En América Latina tenemos que empezar a pensar en tener presupuesto para poder llegar a hacerlo, capacitar a las personas y lograr lo que los demás están logrando. Yo creo que Campus Party es una iniciativa muy interesante. Es networking, es poder llegar a juntarte con aquellas personas con las cuales compartes un interés, un tema que te gusta llegar a hacer. También, por el otro lado, yo creo que Campus Party es poder llegar a acercarte a gente que a lo mejor o no es muy conocida o que trae nuevas ideas, en el caso de cada uno de los lugares donde están compartiendo información. Es multidisciplinario. Yo creo que aquí debería de venir no solo aquellos que están interesados en sistemas, sino prácticamente cualquier persona que tenga un interés en la tecnología, que de manera indirecta puede llegar a beneficiarle. Campus Party no es otra cosa más que compartir. Además de agradecerle a todos los campuseros por haber estado aquí, el compartir, el tomarse fotos, el hacerme preguntas, creo que esa es la mejor forma. Creo que lo más importante de Campus Party y que quiero agradecer es que tengan contacto con cada una de las personas que está compartiendo y que ustedes, espero, algún día también puedan llegar a compartir aquí.